La lucha sigue y sigue Recuerdo la fecha, esa 12 de febrero del 2008, ya han pasado nueve años, dos años no van esperando a nadie, pues el Sultra sigue en su lucha, sigue en combate. Siempre recuerdo ese gran compañero Aliro Miemi, cuando lo nombré como representante sindical en un proyecto, siempre se mostró a dar todo el apoyo. Siempre, siempre recuerdo que tuve un problema en el proyecto e inmediatamente el compañero se metió a defender los intereses de su sindicato. Veo como el grito busca otra opción, ante una dura situación, caras a diario de preocupación, inconformidad, desesperación, ansiedad a una superación. Aliro Miemi, joven estudiante universitario, estudiante de la Escuela de Matemáticas del Centro Regional Universitario de Colón, miembro activo del FUAR, dirigente del Sultra, reconocido por su trabajo dirigente comunitario. No es un secreto. Tenemos que tener claro que Aliro Miemi no está muerto. Aliro Miemi se encuentra en todas nuestras acciones, en cada uno de los proyectos de construcción, en cada uno de los compañeros dirigentes que a diario tenemos que enfrentarnos a las patronales, a explicarles, a luchar por defensa de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Quiero darles las gracias, porque no me han abandonado. Cada vez que yo veo esas banderas, siento como si Aliro Miemi estuviera vivo. Y también quiero darles las gracias, aunque no está aquí, en vida tampoco, a Eustaquio Méndez. Eustaquio Méndez fue para mí como un hijo. Después de la muerte de Aliro Miemi, nunca me abandonó. Me decía, Rosa, vamos a pedir justicia, párate, 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 vamos a los medios. Y él me ayudó a los medios. Y él me ayudó a esta lucha en este camino tan duro que es la pérdida de un hijo. Bueno, no tengo más que decirles. Solo quiero decirles que los que están con esta bandera, hagan las cosas con amor y de corazón, como lo hacía Aliro Miemi, Eustaquio Méndez, y de los otros que han caído también, luchando por una mejor vida para nuestro Panamá. Gracias. Sin luchas, no hay victoria. Y la pelea es peleando. Aliro Miemi vive y vive. La lucha sigue y sigue. Aliro Miemi vive y vive. La lucha sigue y sigue. Es una romería lo que hemos realizado hoy domingo, recordando el acto heroico de nuestro camarada Aliro Miemi para enfrentar a los opresores, para enfrentar a quienes en estos momentos se develan, son los corruptos de este país y que se han saqueado los recursos del pueblo y del Estado. Entonces, este ejemplo de Iromi sigue vivo en nuestro corazón y en nuestra conciencia y hemos venido a rendir tributos ante el altar de la patria a nuestros camaradas, pero también a decirles, seguimos constantes, firmes, dignos, para seguir luchando, para seguir enfrentando este problema, para derrotar de una vez y por todas la opresión con la constituyente originaria, autoconvocada y con plenos poderes. Y nos reafirmamos en las convicciones de que los corruptos de cuello blanco, de todos los partidos políticos, los empresarios de alto vuelo, todos deben enfrentar la justicia, pagar con cárcel y regresar la plata del pueblo que se han robado. Y no solo de los proyectos de Ebrecht, sino de todos los proyectos que en este país se licitaron y que bajo ese mecanismo, obviamente, se lograron robar los recursos del Estado. ¿El compañero Iromi lo asesina en el marco de la lucha? Es la misma lucha que seguimos desarrollando hoy, es la concatenación del desarrollo por un mejor país, por una patria para todos, por un Estado para todos, por un Estado de bienestar social para el pueblo. Iromi, bajo los criterios, los principios, la ética y la moral que lo movía, las convicciones profundamente revolucionarias, entregó su vida en la lucha del pueblo y seguimos, bajo esos mismos parámetros y bajo esa misma dignidad, desarrollando la lucha junto a nuestro pueblo. Una de las frases era, en el cual venía entrando por la puerta del sindicato, y le decía a Eustaquio, un compañero siempre va a hacer la revolución. El que no quiere hacer la revolución, no puede corromper. ¿Ya? Así que quítate el paso. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, liberación, liberación. Gracias. 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 Gracias.